Hoy jornada de Banco Central Europeo, una reunión para la que los mercados no esperan novedades, por lo tanto este encuentro nos servirá de catalizador para las bolsas. Unas bolsas que han comenzado esta sesión de jueves con subidas especialmente altas en el IBEX 35 del 0,8%, pero es que ayer también lo hizo peor que el resto de las bolsas del viejo continente. La buena noticia, dicen los expertos de Trader Watch, es que el IBEX no ha anulado de momento la buena señal del lunes. Ahora estamos pendientes de que no pierda ese soporte que tiene en los 10.342 puntos. Y mirando a Estados Unidos, ayer se animó gracias a las palabras de Janet Yellen, pero el Nasdaq terminó en negativo. Dicen nuestros expertos que hay que seguir el aspecto técnico del Nasdaq, ya saben que lo consideran un indicador adelantado. Y señalan sobre el índice que pese al rebote de las últimas semanas, lo cierto es que todavía podría estar dando forma al segundo hombro de una gran figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, pero solo quedará confirmada por debajo de los 3.414 puntos. Y volvemos a nuestro país, donde hoy se han publicado resultados empresariales importantes. Empresas del IBEX como Repsol, Amadeus y Día han publicado sus cuentas y todas ellas las están cotizando con subidas dentro de un índice en el que prácticamente todos los valores están en positivo, salvo un par de ellos que caen en torno a un 0,1%. Le recordamos además que Aplus dijo ayer que saldrá mañana a bolsa a 14,50 euros.